Hola chicos, en este vídeo, les mostraré cómo pueden corregir el código de error cero del club social de GTA V. Así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, busque y luego debe escribir la configuración de fecha y hora, y luego desactivar este botón, configurar la hora automáticamente y luego seleccionar esta, configurar la fecha y la hora manualmente, ¿verdad? Y luego verás esta pequeña ventana aquí, y luego básicamente debes cambiar la fecha exacta que te mostraré en este vídeo. Entonces, el año 2017, básicamente, el día es 18, el mes es octubre, la hora es 9 y 30, 9 y 30 y luego am. Y luego presione cambiar, reinicie la computadora, y su aplicación básicamente debería desaparecer. Y una vez que desaparece el error, básicamente puede continuar y retroceder y establecer la fecha automáticamente, ¿verdad? Y eso debería solucionar tu problema. Así que sí, eso es más o menos. Y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuidarse. Adiós.